y señores ya se ha convertido en una locura no solamente en la república dominicana sino en todos los lugares donde pues ha habido su estreno violeta ramírez nos presenta violeta esto ha sido bien a roto como dijiste una locura parece que mucha gente fue al cine muy buenas noches a los amigos televidentes y es que según la prensa internacional avengers and game rompió el récord con un estimado de 350 millones en ventas en eeuu y 1200 millones a nivel mundial la fiebre de ver esta cinta ha sido tan grande que de cada cinco tickets vendidos este fin de semana en los cines cuatro era para ver esta película que rebasó por casi 100 millones de dólares en estados unidos y canadá a su predecesora avengers infinity world bueno y nos vamos al mundo de la música y bad bunny sigue dando de qué hablar y es que este artista estrenó en youtube su nuevo vídeo correspondiente al tema 200 mph una colaboración con el dj norteamericano diplo mucho color elementos playeros y modelos en bikini distinguen esta propuesta visual de la canción que forma parte de su primera producción discográfica y seguimos en el mundo de la música y es que la orquesta dominicana de new york band radicada en nueva york anunció que se prepara con gran entusiasmo para su presentación este 26 de mayo en el liman center performing en el bronx recordamos que esta agrupación a partir del año 2016 tras su presentación en premio soberano inició una nueva etapa y ha logrado convertirse en una de las orquestas que más trabaja y una de las más cotizadas amada mía el fuego que me consume la brisa que me acaricia seguimos con una muy buena noticia para los seguidores de nuestro juan luis guerra y es que ya tiene fecha su próxima producción discográfica se anunció mediante un comunicado de prensa que esta producción se lanzará el próximo 31 de mayo bajo el sello universal music latin esta producción lleva por nombre literal a través de la preorden del álbum que ya está disponible para el público se podrá obtener de manera inmediata la bachata kitipún y el segundo sencillo titulado corazón enamorado literal cuenta con 11 temas bajo la composición musicalización arreglos y producción a cargo de juan luis guerra y la coproducción de janina rosado mis pinos del patio mis cartas de amor la quinta de maler grabada en japón y bandana libais y mis dobleros y con esta buena noticia ponemos punto final a los espectáculos te gustaban leje de realidad la canta juan luis guerra violeta de las buenas noticias que tienen que ver con el muchísimo más orgullo dominicano así mismo muchísimas gracias por este recorrido violeta que tenga buenas noches muy buenas noches y también a los amigos televidentes bueno nosotros también nos despedimos de esta manera ponemos punto final a la presente emisión como siempre agradecidos por sus sintonías que tengan todos dulces sueños y que descansen